El Instituto Electoral del Distrito Federal nuevamente les da la bienvenida y les reitera que ustedes, los consejeros distritales, serán parte fundamental para organizar exitosamente el actual proceso electoral. Para esta elección, llegamos con un nuevo marco normativo y un nuevo diseño electoral, que abren la ventana a nuevos retos e importantes desafíos. No obstante estos cambios, la reforma electoral conservó un aspecto trascendental de nuestra vida democrática, la ciudadanización de la organización electoral, porque aquí, juntas y juntos, ciudadanos y autoridades avanzamos para construir una mejor ciudad. Todos los aquí reunidos formamos parte de la autoridad que sabrá organizar unos comicios a la altura de las expectativas y exigencias de los habitantes de la capital de nuestro país. Su participación hará que, en nuestra ciudad, los comicios sean conducidos por ciudadanos que tienen como objetivo final contribuir al desarrollo de la vida democrática. Estos órganos, los consejeros distritales, son quizás el principal elemento de confianza en las elecciones de esta ciudad. Y lo son por una cosa, porque son el principal órgano de mando en un órgano distrital y están constituidos por ciudadanos, por mujeres y por hombres que, sin tener vínculos con los partidos políticos o sin ser funcionarios del gobierno, están decididos a entregar su trabajo, su empeño y su esfuerzo a la construcción de los acuerdos en cada distrito que llevarán a una mejor elección. Fue el noviembre de 2014 cuando el máximo órgano de dirección del IEDF aprobó un importante acuerdo para la selección de consejeras y consejeros distritales y convocó a los interesados en participar y ser parte de esta autoridad. Para designar a nuevos consejeros, se instauró un moderno proceso de selección dividido en etapas. Registro de aspirantes, evaluación curricular, examen de conocimientos, entrevista. Todas ellas se realizaron de forma transparente y con apego a la legalidad. A la etapa del registro acudieron 426 aspirantes, de los cuales el 51.8% fueron mujeres. Para ocupar las 30 vacantes en 14 distritos, así como para integrar la lista de reserva de los 40 consejos distritales. En la etapa de entrevistas, para asegurar el rigor metodológico de las mismas, el IEDF solicitó el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que capacitó en el método que se utiliza en Naciones Unidas para seleccionar a los cargos de mayor responsabilidad. Una vez concluida la aplicación de las entrevistas, se consultó al Instituto Nacional Electoral sobre los antecedentes de militancia partidista. El 29 de enero, el Consejo General designó a los nuevos consejeros. El 6 de febrero, los 40 consejos distritales del IEDF quedaron formalmente instalados. Dichas instancias colegiadas darán cumplimiento a las políticas, programas y acuerdos del Consejo General. En las 40 sesiones de instalación, se contó con la participación de 40 consejeros presidentes distritales y 236 consejeros distritales, así como de 40 secretarios de Consejo Distrital y 205 representantes de partidos políticos. Bueno, yo quiero formar parte de este procedimiento, este proceso electoral en el cual hay muchos factores que cambiaron de lo que fue el proceso anterior ahora, con las nuevas reformas que hubo a las leyes, pero ahora quiero estar como representando a la ciudadanía, representando a mi colonia, representando a mi distrito. Bueno, nosotros ahí como consejeros podemos estar al tanto de lo que, del procedimiento de cómo se va dando, si se están cumpliendo las normas, si se están cumpliendo las reglas y cómo también las autoridades y el equipo va cumpliendo con estas funciones y actividades que tienen a cargo. Todos los consejeros son personas comprometidas con su colonia, con su distrito, con su delegación. Ahora, las y los designados, y quienes ya habían venido desempeñándose como consejeros, se suman a una autoridad capitalina e innovadora. Y precisamente contar con la participación de uno que no es partidista o miembro de ningún partido, pues lo enriquece más y le da más validez, ¿no? Porque así cuando me preguntan cómo ven las elecciones, pues fíjate que se están llevando a cabo muy bien y pues hasta los invito a votar. En el IEDF nos precede una reputación en la organización de procesos y de participación ciudadana, pero ahora queremos tener una mayor vinculación y entregar mejores resultados a la ciudadanía. Creo que todos, en realidad, tenemos un compromiso, una responsabilidad con los demás, no nada más conmigo, sino con los demás, con mi familia, con mis vecinos, con mi comunidad y así con mi país. Pues entusiasmado por empezar a ver esto y pues ojalá salga todo bien y no tengamos ningún problema. Aquí estamos, de cara al futuro, viviendo nuestros valores, sirviendo con profesionalismo y viviendo con pasión lo que hacemos y lo que queremos ser. Porque esta es nuestra ciudad y lo que nosotros hagamos será para beneficio de nuestras comunidades, de nuestras familias. A los ciudadanos del Distrito Federal les podemos decir que estamos trabajando con todo para organizar el proceso por medio del cual se elegirán jefes delegacionales y diputados de la Asamblea Legislativa. Cada uno habremos de contribuir a un proceso transparente y sin sesgo político alguno. Habremos de convocar a las y los ciudadanos a participar de manera libre y tranquila el próximo 7 de junio. Consejeros Distritales, sean bienvenidos y les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto profesional. Instituto Electoral del Distrito Federal